Hola, bienvenidos a una nueva historia en mi parque, tu casa. El trastorno de las compras compulsivas es un trastorno caracterizado por la preocupación excesiva y la ansiedad. Esto hace que las personas compren cosas que no necesitan. Conozcamos la historia de Valentina García. Comienzo a raíz de unas situaciones por resolver, duelo sin hacer, separación de mis padres, desilusiones amorosas, una vida con comportamientos inadecuados y con vacíos que en la actualidad en ese momento me estaban como causando eco y comienzo a tener comportamientos inadecuados. Siempre me gastaba como más de lo que ganaba, digamos que por la vida crediticia que había conseguido hasta ese alcance. Tenía unas tarjetas de crédito, mi familia confía demasiado en mí, siempre tenía el apoyo de mi papá y de mi mamá y de mi hermana y esa confianza yo pues lastimosamente la defraudé y comencé a pedir plata prestada a amigos, a conocidos, a familia, pero siempre conservando como esa fachada imagen de la niña juiciosa, estudiosa, trabajadora, que siempre me caracterizaba desde que era pequeña. Esa misma fachada que yo creé y lo pasado pues que yo me había caracterizado hizo que mi adicción al dinero, a la compra compulsiva, a aparentar y a ser como aprobada por la sociedad, llegara hasta donde llegó. Me doy cuenta de que lo que yo intenté tapar con mis compras, con el dinero, porque me encantaba el dinero, me encantaba pertenecer a planes y a cosas que significaban dinero. Eran un montón de vacíos y situaciones por resolver que yo no había resuelto en la vida y ahora me estaban como causando ese eco, demostrarle a personas que yo tenía dinero y que podía salir adelante y que podía ser más que otras personas y eso me causaba como una satisfacción, ¿cierto? Obviamente mi intención en el momento y en mi desconocimiento no era hacer tanto daño, pero resulta que esto pasa y ya después logro entender muchas cosas, pero en ese momento yo estaba en una vida totalmente diferente, o sea, yo estaba desarticulada de mi esencia, de mi personalidad, absolutamente todo y yo me convertí en una persona que no existía, realmente no existía. Yo pienso que a las personas que más les he hecho daño es a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Yo en todo el tema de mi adicción yo llegué hasta a suplantar a mis papás y a mi hermana para poder conseguir lo que quería, ¿cierto? Me inventaba mundos súper extraños y necesidades y situaciones, catástrofes de todo para poder que las personas a las que yo les pedía plata prestada accedieran a estos préstamos, ¿cierto? Yo en todo el momento empiezo a recibir amenazas desde que me voy, pero realmente fueron muy pocas porque apenas estaba como estallando la situación y a mí me internan como a los 20 días, o sea, al momento en el que yo digo menos de un mes yo ya estaba interna en brújula, entonces todo este tema y todo está, digamos que yo conté una pequeña parte, pero cuando yo estoy en brújula le estalla a toda mi familia y ellos se dan cuenta realmente de la magnitud y empiezan a recibir llamados, como yo le digo en jabonadas, pues porque realmente ellos fueron los que recibieron absolutamente todas las llamadas, los acreedores, las deudas, correos y un montón de situaciones, sin embargo ellos se guardaron muchas cosas porque yo estaba interna en un proceso y el hecho de yo decirme como digamos las situaciones negativas de afuera no me iban a ayudar a mí en nada, ¿cierto? Primeramente necesitaba ocuparme de lo que estaba pasando conmigo, siempre súper consciente de que tenía una enfermedad y que las enfermedades se tratan y que era un trastorno, entonces estando allá logro darme cuenta de pequeñas cosas, sin embargo no me doy cuenta de muchas y ya salgo y realmente empieza como el calvario. Cuando salí me daba miedo, la gente no era como capaz de estar mucho tiempo en la calle porque obviamente se me hacía muy raro, yo venía de ver siete meses a las mismas personas y salir sí fue muy aturdido para mí, pero siempre tenía claro dos cosas, una, que yo no terminé mi universidad pues de manera adecuada, entonces siempre era como un proyecto de vida, solamente me faltaba un semestre, entonces obviamente era como una prioridad para mí, me pongo a hacer las vueltas del estudio, me quedé los tres primeros meses sin trabajo desde que salí y ya después llego a Brújula, en estos momentos me encuentro trabajando con Brújula, soy la encargada de la línea directa, del apoyo pues como inicial a las familias y también disfruto demasiado de mi trabajo y lo hago con todo el amor del mundo, porque me parece que esta me da una manera como de enmendar y de retribuir eso que en algún momento me brindaron no solo a mí sino a mi familia y es como esa voz de aliento y esto dice pues y esto si hay como alguna manera, entonces en estos momentos me encuentro trabajando con ellos, mientras termino pues como mi universidad y puedo dedicarme pues a mi profesión que es la arquitectura. Que las personas que estén pasando en estos momentos por esa compra compulsiva, que se como que identifiquen eso, que se apersonen de eso, porque el consumo o la adicción como tal es simplemente la conclusión de muchas cosas que no hemos resuelto en la vida y que ahora nos están estallando. Si quieres contar una historia nos puedes escribir al correo nos vemos en una próxima historia.